Muy buenos días, socióloga tarihuana. Bienvenido a UCSG Noticias, primera emisión. Gracias por acompañarnos. Alberto Franco los saluda. Muy buenos días, Alberto. Es un placer compartir este espacio para quienes somos parte de las listas 2 de Unidad Popular. Usted presenta como una especie de blasón de nobleza política ser un militante de izquierda desde su juventud. Esa izquierda a la que pertenece, ¿qué logros ha obtenido en el manejo de la cosa pública en el país? A ver, nosotros somos coherentes, siempre del lado del pueblo. Desde muy jóvenes asumimos la defensa de las sectores populares. Yo fui presidente del Colegio Mejía, luego presidente de la FESE y luego de la FECUE Nacional. Siempre hemos defendido de educación pública, gratuita y de calidad. Participé, junto a Jorge Scala, Marta Roldot, en la discusión y aprobación en Montecristi de todo el capítulo de educación. Por supuesto, las luchas democráticas por los derechos de los trabajadores, de los campesinos, del pueblo en general, no se puede entender sin la presencia de la izquierda ecuatoriana. Nosotros hemos estado siempre al frente de denunciar la corrupción, defendido la soberanía nacional. Y por supuesto, ahora, por ejemplo, en Esmeraldas, Lucía Sosa ha sido durante 12 años perfecta a la provincia y hoy ha recibido el apoyo más multidimitario de su ciudad y es la alcaldesa, para decir que también sabemos administrar la cosa pública. Por supuesto, nuestra carta de presentación es que somos gente honesta, gente firme, inclaudicable, cuya trayectoria siempre ha estado del lado del pueblo. Hablando de honestidad, usted formó parte de los grupos que apoyó al presidente Correa. ¿Qué opinión tiene sobre todo el bagaje de deshonestidad que se conoce? Nosotros fuimos traicionados, igual que más de 5 millones de compatriotas, por Rafael Correa. Él se presentó como un candidato que iba a gobernar con la izquierda, con respeto, con soberanía, que al final del día nos dejó hipotecados a la China, al propio Fondo Monetario, y obviamente se convirtió en el principal dirigente de una banda de delincuentes que dirigió la cosa pública durante una década. Nosotros muy temprano lo enfrentamos, lo denunciamos, incluso a un precio muy grande, Alberto, quien denunciaba a los ilícitos, cuando Correa tenía toda la fuerza de la fiscalía, de los jueces, éramos perseguidos. Veinte compañeros de lo que fue el MPD y hoy Unidad Popular fueron sentenciados, unas veces por sabotaje y terrorismo, en otras por levantar la voz, como el caso de Mary Zamora. Pero siempre, a la hora del té, nosotros seguimos en la lucha política, somos una alternativa para el pueblo. Y el expresidente Correa es un prófugo de la justicia, que ojalá, en todos los casos de corrupción que están pendientes, obviamente responda por el pueblo ecuatoriano. No queremos venganza, queremos justicia. En sus planteamientos programáticos, ¿cómo deben ser las reformas en lo tributario, en lo laboral y en la seguridad social? Alberto, nosotros somos parte de un proyecto más amplio, que busca que Yacu Pérez sea el próximo presidente de este país. Porque los que ya gobernaron han fracasado en la economía y han sido protagonistas de la corrupción. Entonces, en el ámbito tributario necesitamos hacer práctica de un principio universal, que está en nuestra Constitución. El que más tiene, más debe aportar. Debemos dinamizar la economía. Hay que bajar el IVA en dos puntos para devolverle a las familias ecuatorianas algo de poder adquisitivo, puedan comprar algo más, los comerciantes puedan vender. Incluso al final del día, al haber más transacciones, la recaudación del Estado ecuatoriano mejoraría. Estamos hablando de devolver a la economía real 800 millones de dólares anuales para reactivar el comercio, el consumo y, por tanto, la producción. Por supuesto, necesitamos ubicar un elemento de que más tiene, más debe aportar. Aquí hay grandes fortunas que, además, están evadiendo impuestos. Lo primero es hacer que se cobre. Según la CEPAL, por impuesto a la renta, en este país se evade, se elude, es decir, se comete un delito contra el pueblo, por más de 7 mil millones de dólares. Vamos a ir a la Asamblea para que el Servicio de Rentas Internas, así como tiene agilidad para clausurar al pequeño negocio o al pequeño emprendimiento cuando tiene alguna dificultad, cobre el impuesto a los grandes morosos. Y habrá que ver, es necesario que aquí las grandes fortunas que tienen ingresos y ganancias no de uno, dos, sino de hasta 100 y 200 millones al año, puedan tener un impuesto, por supuesto, a sus grandes fortunas. Dos por ciento, no se van a empobrecer, se quedan con el noventa y ocho por ciento, pero ahí podríamos, y hemos calculado con los economistas, recuperar mil quinientos millones de dólares, que hay que invertirlos, por supuesto, en educación y salud. ¿Y en cuanto a lo laboral? Necesitamos en lo laboral establecer una política que ponga y proteja a la parte más importante de la producción, que es el trabajo, a los seres humanos. La pandemia demostró que pueden estar las fortunas en los bancos, la tecnología, las máquinas, pero si las mujeres y los hombres que generan la riqueza no pueden ir a la fábrica, no se construye riqueza. Por tanto, el trabajo es un derecho y, como tal, debe garantizar condiciones de vida. Vamos a echar abajo esa ley humanitaria, que la humanitaria no ha tenido nada. Se trata de reivindicar los derechos de los trabajadores. Por supuesto, a las pequeñas y medianas empresas, esas 900 mil, que son las que generan empleo, el Estado debe apoyarlas con crédito barato, a largo plazo, con exoneraciones tributarias. Pero, por supuesto, a los grandes evasores hay que apretar y apretar duro. La fiscalización en este periodo no ha sido eficiente ni oportuna. ¿Qué propuestas tiene en ese sentido? Alberto, no podría ser la fiscalización oportuna porque 60 de los 137 asambleístas hoy están investigados por corrupción. Se requiere, entonces, que quienes vayan a la asamblea no tengan rabo de paja, para poder establecer un proceso claro, responsable de fiscalización. Hay varios temas. Quienes somos afiliados al IES, estamos preocupados. A la policía le robaron 500 millones de Lisboa. Quienes somos parte del IES, los afiliados son más de 3 millones. Estamos preocupados porque en esta década el IES ha sido caja chica de los gobiernos y está involucrado una serie de despilfarros. Vamos a hacer una auditoría, por supuesto. Vamos a ver quién repartió los hospitales. Pero algo que es muy importante que nos dice la gente. Está bien, hay que endurecer las penas para que los corruptos, los que le roban al pueblo, no vayan a cumplir cuatro o cinco años de prisión y luego a disfrutar de las fortunas malhabidas. Hay que endurecer las penas. Pero sobre todo hay que comenzar a recuperar lo robado. Que no nos digan que no se puede. Cuando hay voluntad política, cuando hay quien se pone al frente de los intereses del pueblo, por supuesto que se puede. Mire usted, el gobierno colombiano y el gobierno peruano a Odebrecht le cobraron en un solo contrato 500 millones de dólares por el sobreprecio de esa empresa. En este país, solo en cinco contratos, Odebrecht le perjudicó al Estado, por tanto a los ecuatorianos, en 800 millones de dólares. Por ahí vamos a comenzar a recuperar lo robado. En esas grandes empresas que nos cobraron multimillonarios sobreprecios, nos estafaron en varias obras. Mire usted cómo está la refinería de Esmeraldas, cómo está Coca-Cola, Codo Sinclair. A esas empresas, con un nuevo presidente como Iaco Pérez, con asambleístas coherentes que saquen la cara por el país, vamos a recuperar lo robado. En la mala construcción de las obras hidroeléctricas no se ha hecho un reclamo prácticamente a los constructores. No pasa nada. ¿Qué piensan hacer en ese sentido? Precisamente por eso, Alberto, porque no ha habido quien defiende el interés nacional, el interés del pueblo ecuatoriano. Coca-Cola Sinclair está a punto de colapsar y obviamente ahí hay empresas chinas que ha habido interesados, que seguramente recibieron unos las COIMAS, los sobreprecios, han sido beneficiarios del sobreprecio, pero en este gobierno que ofreció la cirugía mayor ha habido complicidad. Ahora, con un presidente que esté al frente de los ecuatorianos y unos hombres y mujeres honestos en la asamblea, vamos a pedir cuentas. Y si hay empresas, ahí están las empresas chinas, canadienses, también Odebrecht, que tienen que rendirnos cuentas. Por supuesto, vamos a defender el interés nacional. No vaya a pasar lo que nos está pasando en este gobierno, que los pájaros van contra las descopuestas y Odebrecht nos va a enjuiciar a los ecuatorianos. Se trata de tener gente que saque la cara por el país. ¿Qué opina de la izquierda correísta y las propuestas de Arauz que quiere regalar dinero y extraer oro de celulares? Mire, Arauz representa al correísmo. Y para nada de izquierda. Ser de izquierda significa defender los derechos, no perseguir a los trabajadores, a los indígenas, no dejar afuera a la juventud de las universidades. Ellos ya fracasaron durante 10 años. Todo lo que hoy nos ofrecen, ¿por qué no lo hicieron? Nos dejaron endeudados, despilfarraron la plata en el IES, lo dejaron al punto de la quiebra. Usted recuerda que decía Correa, al IES ni un solo centavo más. Cerraron las puertas de las universidades. Esa opción política representa el pasado. Nosotros debemos ver hacia el futuro. Una opción que represente a la gente honesta, que tenga alternativas viables, por supuesto, pero que no represente a la corrupción. Muchas gracias al señor Atariwana, candidato por listas 2 que auspicia la candidatura de Yacu Pérez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Y un fuerte abrazo en estas fiestas que la unidad familiar, la reflexión con los seres queridos y a cuidarnos todos. Muchísimas gracias.